¿Qué tal Bali? Saluditos de ahí para todas las personas que van a ver este en vivo y pues nada más solo para aclararles y ahí darles un poquito el detalle que el vídeo ya está pues ya está nuestra cancioncita y tu orgullo pues creo que hoy sí me siento muy contento porque por primera vez va a salir uno de mis temas en las redes sociales y también creo que les había dicho con lo de la modelo y pues creo que vamos a hacer todo lo posible que esta vez salga el vídeo con ella y pues ya las próximas tal vez tendremos que ver cómo coordinar algo ahí porque hemos tenido pequeños detalles problemitas pero creo que los problemas se arreglan no sé cómo explicarles pero es que era un poco pensativo en unas cosas también se va a venir a un tema se llama canaglades el tema porque es un tema para la tienda de canaglades se viene la otra semana ya la voy a empezar a escribir porque va a ser en idioma que sí verdad entonces se ha hecho lo he hecho para él y yo creo que es que el bala de la bar pues rincón cosa hace estudio o que es que va a grabar con no pues saluditos a ustedes ahí por estar con nosotros y pues aquí andamos y pues el vídeo ya va a salir amigos espero que esta vez este ustedes comprendan que un tema que yo escribí pues no también que digamos esperemos de que les vaya a gustar verdad y yo me siento muy contento por eso y pues quiero mandar un saludito ahí a todas las personas que se nos están conectando y para todos que se encuentran allá en la unión americana saluditos también hay para patrullo 81 verdad una banda un banda de música un grupo musical pues primero dios vemos si se nos puede trabajar algo con ellos y pues hacer algo bueno hacer algo que se venga algo productivo y pues también este trabajar música proyecto con ellos pues pero no se sabe todavía primero dios vamos a ver cómo se trabaja pero estamos al tanto de eso verdad y pues aquí me encuentro en la casa de rg estudios listos para ver si trabajamos el tema y pues esperar de que salga y pues es yo nada más sólo quise aclararles verdad amigos sólo quise ahí este decirles que ya se va ya va a salir el tema ya va a salir el vídeo y pues esperemos de qué a ustedes les vaya a gustar ese tema sé que no lo hicimos tan profesional pero esperemos de que vaya a ser de su agrado verdad depende de ustedes el tema que salga y yo sólo les pido un favor verdad de que por favor esta vez de que salga mi vídeo no me vayan a criticar mucho no me vayan a decir de que no sirvo para nada porque la verdad uno se siente yo pues me siento un poco yo me siento adolorido a veces me dan ganas hasta de no sé qué cuando escucho cosas y todo eso pero más que aguantarle porque si no no nos queda de otra de dónde vamos a seguirle y y pues queremos de que esto sea un éxito total y pues hay saluditos para todo el club fans de rancherito verdad que ahí está para saluditos y para amelia salito para para esther la presidenta del club ahí para don rené también para doña blanca doña mariana también si no estoy mal saluditos ahí para ustedes y pues gracias ahí por estar con nosotros ahí apoyándonos verdad y pues en estos días tendremos una fiesta que estoy organizando allá en mi rancho bueno estamos organizando una pequeña fiesta allá en la finca con mi familia y pues probablemente me voy y pues sólo antes de irme voy a lanzar el vídeo para que cuando regrese vamos a ver cuántas reacciones tiene y y pues creo que trabajando con rs club guatemala y trabajando con con canaglades ha sido una gran bendición de dios y pues creo que dios me puso esas personas en mi camino y pues creo que de ahora en adelante vamos a estar trabajando otros temas y pues dependiendo de ustedes si este tema si este tema inédita mía si está si este tema que salga sea un éxito total entonces vamos a escribir otra y pues si no pues vamos a ir trabajando el covers porque a las personas hay veces que la gente no no ha escuchado la canción entonces dice no es una canción que no se sabe va pero cuando un cover sacamos un cover entonces ya la gente ya la gente sabe de qué se trata el tema entonces ya la gente entiende bien verdad entonces entonces esperemos de que este tema vaya a ser de su sagrado y pues esperemos de que me den el apoyo ahí y pues saluditos ahí por por estar con nosotros y pues yo sólo quise aclararles una partecita del vídeo de lo que se viene más que todo porque estamos queremos trabajar unos temas con banda pero no se sabe todavía dependiendo el público el público que dice gracias y el público dice de que nosotros trabajemos con banda lo vamos a trabajar y si el público dice que no pues vamos a seguir como estamos porque tenemos ya los instrumentos ya sólo para empezar trabajar pero lamentablemente músicos no tenemos porque los que teníamos están algo lejos y pues ustedes saben que cuando no está lejos cuesta el horario verdad entonces pero esperemos de que encontremos a unos muchachos está ahí por si alguien quiere ahí con nosotros verdad ahora que están acá si alguien de ustedes quieren unirse a nuestro grupo ya sea que tope toquen guitarra bajo y teclado y batería así que sean de aquí de coban o de carcha pues que se comuniquen conmigo vamos a vamos a a que trabajen con nosotros para que empecemos a sacar música y con ellos verdad presentarlos y pues a los que quieran hay que se pueden comunicar conmigo creo que mi perfil de rancherito leal tengo mi número de teléfono ahí pueden comunicarse conmigo o en esta página mejor mándenme mándenme inbox a mi perfil de facebook que aparejo como rancherito leal mándenme inbox y ahí les voy a a responder para que ustedes este se comuniquen conmigo a los que quieran ahí unirse a nuestro grupo de banda para empezar a trabajar música y pues en estos días empieza a trabajar si conseguimos unos tres va entonces que sean de coban o de carcha y pues gracias por estar con nosotros y pues se viene el tema amigos esperen el tema que el tema va a ser muy bonito solo les pido que la verdad me apoyen bastante con este tema que se viene y pues gracias por estar con nosotros las 700 a las 800 personas que se conectaron ahorita saluditos ahí los quiero mucho los aprecio un besito saluditos adiós